Número uno, cuenten con su despensa. Voy a hablar con mi despensa social porque él trae un programa de despensa y 600 pesos en efectivo, creo. ¿600? 400. O 400. No es mucho, pero bueno, peor es nada, ¿no? Esa es una. Segundo, me comprometo a hablar con la encargada de Bienestar Federal, a ver si es posible que algunos de ustedes, si no todos, puedan ser tomados en cuenta para esos créditos a la palabra, para conseguir las mejores condiciones para ellos. Hacemos compromiso. Ese es el compromiso que podemos hacer.